Esto es J.R.S. ¿Qué diantre es eso? Espérate, 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 espérate. Vamos a parar aquí un momentito. Vamos a parar, para, 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 para. ¿Qué diantre es eso? Yo estoy llegando a la pubertad de tarde. Amigos, me estoy viendo ahora mismo en la cámara y estoy notando que tengo en plena frente un barrito. Que eso no estaba ahí ayer. Ay, Dios mío. La cosa que uno ve, la verdad, es que estas cámaras. Y más esta que es una nueva, es la Sony. ¿Se acuerdan de la Sony que estábamos probando la semana pasada? Pues me la volví a traer del trabajo para seguir jugando con ella. Y ahora que estoy aquí cuadrando cámara, pues tengo la, me noto que tengo un barro en plena, en plena frente. Vamos a seguir con la musiquita. Esto es J.R.V. Studio. Ay, Dios mío. Las cosas que pasan en la vida. Sí. 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 Muy buenas tardes, damas y caballeros. Hoy es, ¿qué? Domingo 23 de abril. En un par de días, cumpleaños, la jeva de papá. Abril 30, cumpleaños, mi adorada esposa, igual que yo, me acerca, se acerca a mí, con 39 añitos. Perdón. Ay, Dios mío. 49. No seas bruto, 49, chicos. 49 años. Tú ves que cuando uno va entrando en edad, pues hay cosas que a uno como que, se le va, se le va olvidando toda esta cuestión. Y, este, yo el podcast de hoy lo voy a hacer así a lo que salga. No tengo nada escrito, no tengo nada preparado. Yo simplemente me dije, hay que hacer algo y hay que hacer algo. Porque ahorita, a las nueve y media de la noche, voy a ir con mis nenes a ver la famosa película de Mario Brothers. Yo nací con Mario Brothers. Yo, el primer Nintendo, bueno, en casa. Voy a bajar un poquito aquí la música. En casa, esta vida de digital, de, ¿cómo se llama? De videojuegos. Empezó con el Atari. Lo que le decían el Atari, eso tenía un nombre. Home Entertainment System, algo así. La cosa es que, en casa empezamos con el Atari. Y, ahí teníamos, no, yo recuerdo que nosotros teníamos un cassette. Ese cassette era especial porque ese cassette era hackeado. En aquel entonces se hackeaban las cosas. O sea, en aquel entonces nosotros teníamos un cassette. Eso era como, como así de gordo. Aquello parecía un 8-track. Y ese cassette tenía en la parte de al lado, un choquetón de botoncitos, numeritos. Creo que tenía desde el 1 hasta el 12. Y eso significaba que dentro de ese cassette habían 12 juegos pirateados. ¿Ok? 12 juegos pirateados. Y esos 12 juegos pirateados, entre ellos estaba el famoso Donkey Kong Jr. Estaba, creo que era, ¿cómo se llamaba este? Este, que era como una, de galaxia. Galaxy, yo qué sé yo. Donde había una navecita abajo, Asteroids. Creo que se llamaba Asteroids. Donde rompían unos asteroides. Había Space Invaders. Estaba también uno de Ping Pong. Eran cuadritos. O sea, en aquel tiempo las gráficas eran cuadritos, líneas. Tú sabes. Y, este, había uno de Froggel. Había uno, estaba el famoso de Mr., creo que era Pac-Man y Mrs. Pac-Man. Estaban los dos. Y, este, ¿qué más había en ese cassette? Yo sé que había un par de juegos. Y, y era brutal ver cómo nosotros sacábamos el cassette. Bajábamos o subíamos un botoncito. Colectábamos y comenzaba otro, otro tipo de juego. Y con ese Atari estuvimos par de años. Tuvimos muchos, muchos, muchos años. Y, este, después de ahí, creo que entonces vino el Nintendo. Que era esa caja crema donde tú le levantabas una tapita. Y ahí metías también un cartucho, un cassette así de gordo. Y recuerdo que uno de los juegos que compramos en aquel entonces. Era el, el de Zelda. Y el cassette era dorado. Era un, un, como un Special Edition. Donde el juego de Zelda. Zelda iba, pues, Zelda no, Link. En aquel entonces. Digo, nosotros no sabíamos que se llamaba Link. Hasta ahora, cuando éramos ya grandes. Pero Zelda era la princesa. Entonces, cuando el muñequito iba. Como todos los juegos eran de ladito. De ladito. Entonces, tú ves a Link que sacaba la espadita. Y como que le metía a los, a los malos. Y cada vez que él sufría un cantazo. Así como que. Y entonces, este. Era un palo. Era un palo ese tipo de juego. Y ese juego de Zelda. Yo recuerdo que yo fui el único en casa. Que yo pasé el juego. Yo estuve horas muertas. O sea, yo estuve horas y horas y horas. Jugando ese juego. De Zelda. Y lo pasé. Yo fui el, creo que el único en casa que pasé ese juego. Aparte de Zelda. También estaba el famoso juego de Mario Brothers. Aquel primer Mario Brothers. Donde iba mundo por mundo. Hasta que llegaba el final. Eran ocho mundos. Y recuerdo que nosotros aprendimos. Muchas veces a hackear el juego. Donde íbamos a puertas escondidas. Subíamos unas ramas. Y llegábamos a unos mundos donde brincábamos puertas. Y pasábamos, qué sé yo. Desde el primer mundo. Y llegábamos al último. Muchas veces habíamos partes escondidas. Donde uno cogía vidas. Y muchas veces. Yo recuerdo. Había un truco. Donde uno cogía un Koopa. Que era este. Las tortugas estas. Perdón. Las tortugas que estaban en el juego. Creo que se llamaban Koopa. Y entonces. Había un truco. Donde había una escalera. Donde el Koopa. Estaba en esa escalera. Pero tú. Como Mario Brothers. Llegabas donde ella. Y si tenías la habilidad. De caerle encima al Koopa. Pero seguías brincando encima del Koopa. El Koopa. Volvía para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Y cada vez que tú brincabas encima del Koopa. Pues salían. Monedas doradas. Y cada vez que llegabas a la. Creo que era la moneda número 100. Pues obtenías. Una vida de gratis. So. Con ese truquito. Tú podías estar. Una hora fácil ahí. Blincando encima del Koopa. Y adquiriendo vidas. Adquiriendo vidas. Y nosotros pues. Hacíamos ese truquito. Para adquirir vidas. Y poder llegar al mundo más fuerte. Que es el final. Creo que era el mundo número 8. So. Los nenes míos. Ya vieron la película de Mario. Y yo dije. Yo la quiero ver también. Porque. Es un juego bien tradicional. Es un juego. Que ha trascendido. A través del tiempo. Yo jugué. Mario 1. El Mario 2. Creo que era Mario World. Creo que llegué al Mario 3. Al tercer mundo de Mario. Pero eso sí. Ya cuando llegamos al. Creo que era. Ahora. Tan reciente como el Wii. O el. ¿Cuál es el juego que hay ahora? El Nintendo Switch. Algo así. Que ya ese juego de Mario. Se convierte en un mundo 3D. Donde. Mario. Puede estar caminando boca arriba. Nuevo boca abajo. Creo que es el juego de Mario Galaxy. Yo lo jugué un día. Y. Cucha para allá. Yo lo jugué un día. Y literalmente. El juego. Me marió. O sea. Yo no sé. Yo no sé. Si. 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 Este. ¿Cómo te digo? Si es. Ya la vejez. Pero el juego me marió. O sea. Literalmente. Me marió. Y no podía. Literalmente. No podía. No podía jugarlo. Este. Y. Los nenes. Pues vieron la película. Y a ellos les encantó. Soy yo. Voy a. A ir a ver la película con ellos. Y este. A recordar. Viejos tiempos. Tú sabes. Voy a. A disfrutármela. Ya que. Nunca se ha visto. Una película. De Mario Brothers. De esta índole. En 3D. Yo si. Le pregunté. Los otros días. Al nene. Porque creo que el nene. Chiquito. Me dijo. Este. Empieza en versión humana. Y cambia. Y cambia. A versión. Mágica. De. En 3D. De muñequitos. Y yo decía. Dentro de mí. Pero ve acá. Este. Cuéntame. Qué. Qué pasa. Cómo. 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 Te voy a decir. No te quiero dar spoilers. Quiero que tú vayas. A ver la película. Yo en serio mano. Mi María. So. Pues. Qué remedio. Pues voy a ir a ver la película. De Mario Brothers. Con mis nenes. Y. Este. Vamos a ver. Qué sorpresa. Me. Me trae. So. Eso es una de las cosas. Que quería mencionarles. En la tarde de hoy. La otra cosa es. Quería mencionarles. El expo aela que hubo. Se recuerdan que yo dije que esta cámara. Yo la iba a probar. En el expo aela. Del sábado 15 de abril. Pues el expo aela. Se dio. Un éxito total. Rotundo. Una cosa terrible. Yo nunca. En mi vida. Había imaginado estar en un lugar así. Yo les voy a hacer. El cuento corto largo. Como les he dicho. El cuento largo corto. Fue una experiencia. Agotadora. O sea. Literalmente. Agotadora. ¿Por qué agotadora? Porque. Yo como. Como diseñador gráfico. Pues yo preparé. Muchas piezas. Para el evento. Piezas digitales. Para los plasma. Para los televisores. Etcétera. Etcétera. Aparte de la publicidad. Bregar con los logos. De las distintas personas. De los distintos auspiciadores. Del evento. Y fue una cosa. Apoteósica. O sea. Apoteósica. Al punto de que. Llegando. Esa última semana. De repente. Habían como que. Ideas que flotaban. Salían al aire. Y las querían llevar a cabo. Y entonces. Tú tienes que tener cuidado. Cuando. Cuando tratas de ser creativo. O tratas de. De resolver algo. Lo más fácil posible. Tienes que ver. Cómo llegas al final. O sea. Por ejemplo. Hubo un momento. Que una de las personas. Me dijo. Mira Jorge. Hay que crear un ticket. Para que cuando la persona. Vaya a este bus. A comprar. X o Y cosas. En ese bus. Se le va a cobrar. Que se yo. Pero los materiales. Están. En este otro lugar. Guardados. Y entonces. Esa persona. Que te compra aquí. Tiene que ir. Con. Un ticket. Al área de entrega. Y allí. Se le entregan los materiales. Así que vamos a hacer. Tickets para eso. Y yo decía. Venga acá. Venga acá. Siéntate ahí. Siéntate ahí. Nada más. Piensa en esto. Allí te van a visitar. Por lo menos. Por lo menos. Te van a visitar. Como. 10.000. 12.000. 15.000. 15.000 personas. Y digamos. Que esas. 12.000. Y 15.000. Personas. Van a ir. A comprarte algo. So. Tú tienes que tener. Por lo menos. Por lo menos. En tu. Poder. 15.000 tickets. Por lo menos. Y eso es. Sin contarte. De que. Yo por ejemplo. Voy ahora. Te compro algo. Voy. Y recojo. Lo que compré. Y después. Ahorita. Me antoje de otra cosa. Y voy otra vez. Y te compro otra cosa. Y voy al bus. Con otro ticket. A recoger el premio. So. Que yo estoy duplicando. Ese. Ese. Ese ticket. O sea. Que. Por lo menos. Por lo menos. Deberías de tener. 30.000. Tickets. Y sabes que. Yo no tengo papel. En la impresora. Para. Poder. Imprimirte. 30.000. Tickets. So. Búscate otra idea. O sea. La idea está buena. Pero búscate la forma. De poder. Completar. Esa idea. No dejes. Que otro. Te resuelva la idea. Me entienden a dónde voy. Y entonces. Yo le dije. Mira. Vete por ejemplo. A la tienda esta. De los paris. De la ciudad de los paris. Ahí te venden. Un tipo de libreta. De estas de circo. Donde. Tú puedes. Este. Tú puedes coger. De esos tiquetitos. Y eso. Utilizarlo. Como comprobante. Para. Para esa cuestión. Y te venden rollos. O sea. Eso es más fácil. Que tratar de yo. Diseñarte. Un. Un artecito. De un ticket. Y ir a la prensa. Ir a la. A la Xerox. E imprimirte. Por lo menos. Treinta mil tickets. Para que tú tengas ahí. Para ese propósito. O sea. Tienes. Las ideas que. Que crean. Al final. A última hora. Tienen que buscar. Tienen que buscar la forma de. No tan solo. Crear la idea. Sino también. Ver cómo se. Prepara la idea. Y ver cómo se entrega la idea. ¿Ve? Porque si. Piensas en la idea. Y te quedas a mitad. Y no sabes. Cómo vas a terminar. Pues entonces la idea no sirve. O por lo menos. En el trayecto. Tienes la idea. Me preguntas. Cómo podemos desarrollar la idea. Y si se puede. La idea. Este. Imprimir. Aquí. Pues donde. Donde trabajamos. Y en ese caso. Pues no. La idea. No dio pie con bola. Otra idea. Que. Que también surge. Hacia el final. Ellos querían. Crear un tipo. De. De boleto. Donde las personas. Que se. Registran. Para el evento. Tenían. Que. Hacerlo a través de. Eventbrite. Yo soy digital. En el. En el iPad. Y. O en el celular. Mejor dicho. Y. Adiós. Se me apagó una cámara aquí. Qué raro. Déjame prender acá. La. 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 Pues. Ellos querían. Desarrollar un tipo de boleta. De bolanta. Donde la persona. Que no se registró. En. Para el evento. Por eventbrite. Pues. Llegaba allí al evento. Y. En papel. Llenaba. Una boleta. Mi nombre es tal. Eh. Teléfono tal. Que se yo. I-mail tal. Bla bla bla. Y. Otra vez. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Sin detalle. Sin detalle. Sin detalle. Vamos a hablar de esto. Tú me estás diciendo a mí. Que tú quieres crear un papelito. Donde la gente que no se ha registrado digitalmente. Venga aquí a este lugar. Y con un bolígrafo. Si es que no tiene bolígrafo. Tú tienes que dárselo. Y la persona con su puño y letra. Llena el papelito. Juan del Pueblo. Calle tal. Que se yo. Teléfono tal. I-mail tal. Ok. Tú sabes la fila que tú vas a tener de gente. Con un papel en su mano. Esperando a que alguien en el registro. En una esquina. En otra. En otro registro. Coja esa volanta en sus manos. Y diga. Eh. ¿Qué dice aquí? María dice aquí. María. Ok. Espérate. Déjame poner la tarjetita aquí. María. Y entonces la persona escribiendo en su keyboard. En una laptop o algo así. María. Que se yo. Que caramba. Taca. 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 No. No. No es así. Este tipo de evento tiene que ser rápido. Tú sabes. Quizás. Yo le dije. Quizás es más fácil. Que las personas que no se hayan registrado. Simplemente pasen a esa mesa. Y lo digan de boca. Y entonces. En el mostrador. Tienes a una persona con una laptop. Quizás una aplicación. Con la aplicación de Excel. Por ejemplo. Tabulada. Con sus cajitas. Y va escribiendo. Pues. Díganme el nombre. María. Tal. Tal. Del pueblo. Tal. Teléfono. Tal. Ok. Ya está registrada. Puede pasar. A tener que estar tratando de leer una volanta. Pues efectivamente. Eso. Murió. O sea. Esa idea murió. En el acto. Y yo cuando estaba allí. En una de las riunas. Yo decía. Yes. Porque es que. Vuelvo a lo mismo. Las ideas. Fluyen. Fluyen. Tú sabes. Salen. A flor de piel. En momentos. Donde te piden algo. Pero. Aparte de. Elaborar. La idea. Trata de llevarla. A través del proceso completo. Piensa bien. En lo que estás diciendo. Y ver. Si es posible. Y llega al final. En este tipo de eventos. Lo mejor es. Que todo sea. Digital. Que la persona. Se registre digital. Que la persona. Eh. Ya lleve un QR code. Etcétera. Etcétera. Se registre. Etcétera. Etcétera. Nada de manual. Porque todo eso es. Inevitable. Y hasta los mismos viejitos. Miren. Los mismos viejitos. Saben a veces. Mejor. Usar el teléfono. Que usted y yo. Porque ellos están. Todo el día. En el chava o teléfono. Traqueteándolo. Dándole para arriba o abajo. Y muchas veces. Ellos saben. Traquetear el teléfono. Mejor que nosotros. Así que. Nunca subestimemos. A una persona mayor. A un adulto. A un viejito. Como le digo yo. En cuestión de tecnología. Los viejitos. Saben mucho de tecnología. Ok. Y entonces. Eh. Otra de las cosas que quería hablarles. Déjame ver si puedo prender aquí. Ahora mismo la Sony. La Sony. Ustedes. Yo estuve en el. En el Expo Aela. A ver si puedo aquí. Prender y apagar. Yo estuve en el Expo Aela. Eh. Sí. Ya prendió. Ok. Yo estuve en el Expo Aela. Grabando en vivo. Déjame cambiar para allá. Yo estuve grabando en vivo. En el Expo Aela. Eh. Ciertos detalles. Ciertos. Partes. Poquitas partes. Y. Yo sé que a Luis no le gusta. Que la música se apague. Y vuelve y prenda. Pero mijo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay por ahora. Ok. En el Expo Aela. Yo tuve. También ciertos problemas. Y los estoy teniendo. Porque. Todavía no conozco bien la cámara. Y la cámara. En el Expo Aela. La. Y me refiero a la Sony. A la Sony A4. A7 IV. Que estamos usando. La Sony. Eh. Ahora mismo la tenemos conectada. A la iMac. A la Mac Mini. A través de su cable. Eh. USB-C. A. A USB. Y la camarita. En ciertos momentos. Se me apagaba. Y yo decía. Pero por qué se me apaga. Y entonces yo tenía que cambiar. La cámara. A la otra. En lo que bregaba manualmente. Con la cámara. La prendía. La apagaba. La tocaba. Que se yo. Y la cámara. Eh. Por alguna. X o Y razón. Eh. Tenía que ajustarle. El tiempo. Del display. Donde. Si ella no está. Siendo usada. Digamos. Por 10 minutos. Pues ella misma se apaga. Tengo que buscar. Donde. Eh. Ponerle ese feature. En off. Otra cosa que también me pasaba. Era que la cámara. Ella tiene. Botoncito. Una. Una cuestión de emergencia. Donde. Si ella se calienta mucho. Se apaga. Y ella. Sucede que se calienta. Si tú tienes. Por ejemplo. El. El. El visor. La pantallita que se abre. Si tú la tienes. Pegada. O cerrada. Por la parte de atrás. Esa pantalla. En cierto modo. De cierto modo. Transmite calor. Y. La. Cámara. Tiene un. Switch de seguridad. Donde ella misma. Si detecta que hay mucha calor. Se apaga. So. Esta. Este tipo de cámara. Cuando estamos así grabando. Hay que tenerlo. En un ambiente. Bastante frío. Bastante fresco. Para que ella. Este. No se caliente. Voy a lo mismo. Tengo que seguir leyendo sobre ella. Por eso es que yo me la traigo. Y trato de jugar con ella. Porque. De vez en cuando. Se apaga. Y no sé si es. Porque. Hay un momento. En donde pasa tiempo. Y no la uso mucho. Por ejemplo. Yo puedo tocar aquí ahora mismo. Y hacer un enfoque en mi cara. Como puedo tocar. Aquí abajo. Y hacer un enfoque. Allá atrás. So. Si yo toco aquí. Dejame ver donde era. Si yo toco ahí. Ahora se enfoco allá. Y mi cara. Quedó este blurry. Si toco mi cara. Ahora el enfoque está al frente. So. Yo no sé si. Hay que estar jugando con ella. O si también es que se me calienta. Y ella pues por seguridad. Se apaga. So que. Tengo que estar pendiente. A eso. Por eso es que yo me la traigo. Y me pongo a jugar con ella. Porque sé. Que tengo que bregar. Con los settings. Ahora mismo hice el cambio. De cámara. Para dejarla tranquilita. Y ver. Que no se caliente mucho. Y se apague. So. Este. Estoy jugando con la Sony. Con la Sony. A74. Con esos detalles. Otra cosa es. En el trabajo. También la uso para grabar. El episodio de radio. Que le llamamos. O se llama. Palante con Aela. Que dura una hora. Que es un live streaming por Facebook. En el trabajo. Hay aire acondicionado. So en el trabajo. La temperatura es fría. Y en el trabajo. La cámara. Dura prendida. Encendida. Toda la hora. So que. Hay cosas que uno. Como que a veces. Tiene que tener en mente. Cuando trabaja con cámaras. Cuando trabaja con equipo. Donde el calor. De. Del ambiente. Afecta. Los. Los componentes. Que tú tienes. Quizás un iPhone. No se apaga. Quizás. Este. Una Logic. No se. No se apaga. Porque no tiene. Los aditamentos de adentro. Los chips. Etcétera. Etcétera. No necesitan. Tanto flujo de aire. Pero. Una computadora. Se te puede apagar. Porque. Si se calienta mucho. Ahora mismo. Esta Mac Mini mía. Si yo la toco. Si. Yo la siento. La siento caliente. Coño. Va a tener que prender. El abanico rápido. Esa es otra cosa. Es que aquí. En el estudio mío. Yo tengo un abanico de techo. Y ahora mismo. Está apagado. Porque si yo lo prendo. El. El. ¿Cómo se llama? El abanico pasa. Por las luces. Y entonces. Ustedes van a ver todo el tiempo. Como un flicker. Como un fliqueo. En el video. Y yo pues. Para evitar eso. Pues. Trato de apagarlo. Aparte de que se escucha un hum. Del aire. So que. Acuérdense que esto es un estudio casero. Esto. Yo lo preparé. Con el poco conocimiento. Tengo aquí. Foam board. Eh. Mim. Tengo aquí. Foam. En las paredes. Para evitar. El sonido. Y que el sonido. Rebote. So que esto es un estudio home made. Pero. Es. Es necesario tener. Este tipo de estudio. Con. Con un aire acondicionado. Y yo sé que viene. Un aire acondicionado. Manual. Eh. Mejor dicho. Portátil. Que es como una cajita. Más o menos de tres pies de alto. Voy a tener que pensar. Más adelante. Comprar ese tipo de aire. Para usarlo. Aquí adentro. Porque. Si. Se pone caliente. Se pone caliente esto aquí. Y. Y más con el equipo. Inclusive. En mi trabajo. Cuando estamos en el estudio. Y prendemos todas las máquinas. Todas las consolas. Y estamos transmitiendo en vivo. De repente. El cuarto se. Se pone caliente. Caliente. Y es por el. La. No tan solo el cuerpo humano. Sino las máquinas. Están expidiendo. Eh. Un calentón. So. Que hay que tener en cuenta eso. So. Yo. Entiendo. Que. Tengo que estar pendiente. A ese tipo. De. De detalle. So. Déjame ver. Yo quería también mostrarles. Para que ustedes vean. Cómo yo. Pasé. Ese. Ese. Ese sábado. Déjame ver aquí. Yo tengo un par de videitos. Déjame ver. Aquí no está. Eh. La verdad. Sí. Miren. Yo. Yo primero les voy a mostrar. Más o menos. Eh. Lo grande. Del. Del lugar. Déjame. Este. No. Esto no es una foto. Ok. Miren aquí. Esto es un videito. Donde. Vamos a darle. Play. A ver. Aquí. Se escucha. No sé si se escucha. Bueno. Yo creo que este video. Este video no tiene sonido. Pero si se fijan. Miren lo grande que es. El. El centro de convenciones. Miren las personas. Qué pequeñitas se ven. Y miren. Lo grande que es el centro. O sea. Ese centro. Se llenó. A capacidad. El día de la actividad. Ahí donde están. Esos zapacones. Ahí estaba la tarima. O sea. Todo este centro. Este. Nosotros lo ocupamos. Para. La actividad. Del espuela. Que quedó de show. O sea. Déjame. Buscar. Otro tipo de videito. En donde. Por aquí. Déjame ver. Ok. Este fue el día. Que hicimos el montaje. Déjame darle. Play aquí. Al videito. Este fue el día. Del montaje. Y ahí ven. Cómo acomodamos. Todos los bus. Eso que está ahí. En el medio. Es donde yo iba a estar sentado. Con mi equipo. Transmitiendo. El. El programa. De. Palante con Aela. Voy a buscar otra foto. Déjame ver. Por aquí. Estos son fotos. Del. El montaje. Que hicimos. Aquel día. Para la entrada. Esta es la parte de atrás. Y esto que está aquí. Es cuando. Yo monté. Me dieron. Ellos le dicen. Un riser. Una pequeña tarima. Para mí. Hicieron un riser. Donde en ese riser. Yo coloqué una mesita. En esa mesa. Pues colocamos. La computadora. Que es mi equipo de trabajo. Y al frente. Están las cámaras. Y todo mirando. Hacia. La tarima. Ok. Y estos son vistas. De los distintos ángulos. Ahí pueden ver. Teníamos tres cámaras. Tenían las cuatro cámaras. Tenía dos cámaras. Logic. USB. Que son las webcams. Tenía la Canon. Y la Sony. Ok. Y ahí tenemos. Lo que sería. El. El área de edición. De esa. De ese momento. A mí se me acercaba gente. A mí se me acercaba gente. Diciéndome. Tú puedes bajar un poquito el volumen. Y yo señora. Yo ahora mismo estoy bregando aquí con video. El volumen del escenario. Es aquella tarima que se encuentra por allá. Yo no le puedo ayudar en este momento. Son cosas. Son detalles. Cómicos. Déjame ver entonces. Yo tengo por aquí. Se supone que yo tenga por aquí. Videito. Del momento. Esto fue cuando empezó. Déjame ver. Déjame ver. Por aquí. Sí. Esto fue cuando empezó. Estaba tocando la banda de la policía. Tremenda banda. Dice que está allá atrás. Mi amigo. Mi compañero de trabajo. Luis Manuel Villar. El famoso 00 titulares. Es. Es. Ok. Déjame ver. Qué más había por aquí. Aquí tengo uno. De la policía. Déjame darle play. Ahí. Ahí. Y ahí pueden ver. Que ya las personas. Estaban acercando a la tarima. Para. Bailar. Y se estaba llenando. Poco a poco. El lugar. Ahí se ve el pasillo. Todavía vacío. Pero eso estaba. Abarrotado. Más adelante. Déjame ver. Si tengo otro. Ah. Este me encanta. Nosotros invitamos a la famosa banda de los Beatles. Que imita a los Beatles. Que se llaman los Jukebox. Tremendo. Tremendo. O sea que la. La banda está brutal. Déjame ver. Qué más tengo por aquí. Déjame ver este que está aquí. Aquí era cuando estábamos ya. Esto era quién. Esto era una bohemia. Que había casi al final. Exacto. Sí. Miren el equipo. La computadora. La iMac. Y el monitor. Cinema Display. Que tenía en ese momento. Y las cámaras. En esa. Está la Sony. Y la Canon. Y las webcams. Que son las Logitech. Tenía. Dos cámaras Logitech. Mirando hacia el público. Y las otras dos cámaras. Mirando hacia adelante. So. Tremendo. Ese set. Pues me gustó mucho. Déjame ver. Qué más tengo por aquí. Que pueda mostrarles. Por aquí tengo. Ah. Esto fue ya. En el final. Con Mili Quesada. Ahí ya la parte de frente. De la tarima. Se llenó. Llegaba un punto. Que a veces la gente. A mí. Me movía la tarima. Y yo me paraba. Y le decía a la gente. Por favor chicos. Me están moviendo la tarima. Y la gente me decía. Disculpa. Disculpa. En realidad. Yo estaba en un lugar. No idóneo. Se supone que todo lo que es. Cámara. Consola. Etcétera. Etcétera. Se supone que esté. Detrás del público. O al lado de la tarima. Pero. Como todo esto es. Homemade. Como todo esto es. Como quien dice. Casero. Nada. Esto es. Semiprofesional. No es. Profesional. Porque si fuese profesional. Estaría en el choliseo. Pero esto es. Esto es un montaje. Creado acá. Con el. Poco conocimiento. Que uno tiene. Y uno adquiere. A través del tiempo. A través de los años. Donde uno pues. Con. Un par de cablecitos. Un par de. Artefactos. Pues uno puede hacer. Un tipo de transmisión. Como esta. Un video como este. En vivo. Y en. Al momento. So. En realidad. Este tipo de montaje. Lo que es. Cámaras. Sonido. Tarimas. Como la. La que yo estaba montado. Tienen que estar detrás. Porque la gente. Lo que quiere ver es. El escenario. No quiere verle la espalda. Jorge Rafael Valenzuela. So. Para la próxima. Hay que ver. Como uno puede. Quizás. Pudiéramos. Alquilar. Cámaras. Que entonces. De largo alcance. Donde. Yo pueda conectarlas. A la computadora. Y trabajar. Desde atrás. Tú sabes. Este. Pero. Teníamos el problema ese. Del internet. Donde iba a estar el cable. Donde iba a estar el cable. Eléctrico. Saliendo. So. Las cámaras. La cablería. Etcétera. Etcétera. Lo más que yo tengo. Son 20 pies de largo. De cables. Que van desde el HDMI. De la cámara. Hasta. La computadora. So. Todos esos detalles. Quizás. En una situación. Pequeña. Donde estamos. Tenemos un pequeño auditorio. Una mesita. Etcétera. Etcétera. Pues ahí sí sirve. Y te ahorras. Par de pesos. Pero cuando es algo ya. De esta índole. Así de grande. Este. Necesitas. Que te provea. Necesitas alquilar. Equipo. Profesional. Materiales. Profesionales. Para. Para este tipo. De. De evento. So. Déjame ver si tengo algo más. Creo que por aquí tengo uno. Déjame cambiar la camarita. Por aquí tengo uno. Donde estoy yo. En pleno plano. Déjame darle play. Aquí. Ya esto es con Mili Quesada al final. Miren cómo está su ahí. Yo estaba en el mismo medio del público. Con mi computadora. Con mi cámara. Y la gente pues estaba. Bailando. Gozando. Bueno. Al final del. Al final del evento. Al final del evento. Cuando yo empecé a recoger. Mi tarima. Tenía. Latas de. Latas no. Vasos. De. Me imagino que serán cerveza. O serán este agua. Botellas de agua. Bolsos de dorito. De papita. Etcétera. Etcétera. Papeles. Utilizaron mi tarima. Como basura. Literalmente. Déjame ver qué más tengo por aquí. Para enseñarles. Yo creo que eso es todo. La gente se lo gozó. Se lo gozó. Se lo gozó. Se lo gozó. Y nada. Mírenme. Déjame decir. Aquí yo tengo una foto. Donde. Este. Ese era el equipo. Déjame ver. Donde tengo fotos. De. Cuando transmitimos. Para adelante con Aela. Yo no sé si yo. Transmití eso. Déjame ver. Si aquí hay algo. No sé. A ver qué hay por aquí. Play. No. Esto es todavía los Beatles. O mejor dicho. Este. Jukebox. Es una. La música está brutal. O sea. Estar. Verlos en vivo a ellos. Se los recomiendo. Si usted. En algún momento. Va a ver los. 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 Jukebox. Que son los que imitan a los Beatles. Todo. 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 La música. El escenario. La batería. Las guitarras. La vestimenta de ellos. Todo. 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 La música. Todo les quedó. Al cien. O sea. Ahí no había error. En ningún momento. Todo quedó. De show. De show. De show. So. Déjame ya salir de aquí. Este. No sé. Si. Tenga algo más que mostrarle. Pero. Esto fue. El. El sábado. Exacto. Y bueno. Tengo esta vista. Esta es una foto. Desde. Donde. Nos quedamos. Nos hospedamos en el hotel. Sheraton. Y. Salí al balcón. A mí me dieron una habitación. De tres pares. De you know. Y esta era una. Esta era una de las vistas que tenía desde esa habitación. Donde pues se ve. Hacia allá. Hacia. Hacia. El viejo San Juan. Diría yo. Muy bonito. Quedó todo. Muy. 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 Muy bueno. Tenemos 40 minutos. Nada. Yo creo que no les voy a seguir. Dañando más el domingo. Este. Así que. Qué más podemos hacer. Nada. Vamos a darle un plug. A. Luis Manuel Villar. Con 00 titulares. Si de noticias locales. Tú te quieres enterar. Al momento. Más rápido que las noticias. Pues busca en Twitter. A 00 titulares. Para que te enteres. De lo último. En el momento. En cuestiones. De noticias. Y si quieres disfrutar. Con mis panas. Los amigos. De viernes. Friki. Con José Ramos. Y Luis. Manuel. No. Es que yo. En mi vida. En mi vida. Hay muchos Luis. Hay muchos José. Hay muchos. O sea. Es ese nombre. Lo que es Luis. Y lo que es José. En cada trabajo que yo he tenido. Siempre hay un Luis. Siempre hay un José. Y a veces mezclo. Los nombres. Ahora mismo. Yo trabajo con un Luis Manuel Villar. Pero. En viernes. Friki. Friki. Pues conozco a Luis Daniel Santos. Si tú quieres gozar. Con Luis Manuel. Ramos. Dios mío. Con Luis Daniel Santos. Mejor conocido como Luigi. Y José Manuel Ramos. Pues escúchate el podcast de Viernes Friki. Y escucha las recomendaciones de Luis Daniel Santos. En su Luigi's Corner. La preferida de todo el mundo. Así que. Yo creo. Ahí viene. Yo estoy aquí hablando sin música de fondo. Yo creo que eso es todo por el día de hoy. Ya llevamos 42 minutos grabados. Cuando yo edite esto. Quizás llegue a 40 o a 30. Así que. Vamos a ver qué pasa. Así que mis amigos. Los estoy viendo. En la próxima. Se me cuidan. Pórtense en bien. Y. Como decía. Aquel. Este. Aquel canal de chiste. Pórtense en bien. Y no miren a quién. Ya va de lo viento. Y ya va de lo viento. Gracias por ver el video.